Mis hermanos del alma, una raza selecta, somos tan diferentes, mi familia perfecta. ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Lili? ¿Quieres quitarme la chamba? No te enojes, patas, pero sí me espanto el sueño. No, sí me enojo porque deberías estar durmiendo. No alcancé a decirle, Marisol, que no saliera. It's raining. Muy buena es justa. Pero así es nuestra carnala. Aunque se esté cayendo el cielo a pedazos, no deja de correr. A ver, deja eso que yo acabo. Hice la masa con el agua de la cáscara de tomatillo. ¿Quieres que haga el jarabe? ¿Mientras frías lo suñoloso? No. Quiero que duermas una hora más. Tu trabajo es traer buenas calificaciones. Uno a hoja con purazas no nos va a dar de comer. Ser burra sin estudios tampoco. Pues, al menos podré tener dinero a la casa si te deportan a México. Como hicieron con mamá. Bro, stop. ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira lo fácil que te robé el balón, Marisol. ¿Qué pasa con tu mebreo, chica? Bueno, a ver, pégale. ¡Ah, no! ¡Eso te digo yo a ti! ¿Cuántas chelas te tomaste? Que conste que no fue por tu borracha, ¿sabes? ¡No! ¡No! La vez que empiezo, está un poquito mojado, Marisolio. Ah, sí. Lo único que me consta aquí es que, mira. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Yo voy a ganar! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Raposo desde chiquito! Pero si siempre fuiste, me metí yo a mi sola. Sí, bueno. ¿Y tú qué? ¿Te piensas quedar aquí parado? ¿Eh? ¿No piensas sudar las chelas que te echaste? ¡Vas, por qué! ¡Vá, déjame, Marisol! ¡Vá! ¿Hoy entrenan tus diplomas? Sí, los honorable, pero estoy segura que gané dos. Está cierto, señor. Ya me habías dicho, pero se me olvidó con tanto lío en la cabeza. Le voy a decir a Marisol que te acompaña. No. Prefiero quedarme aquí en casa y esperar que mamá llame. Para contárselo. El abogado que contraté ya le está echando muchas ganas para que consiga el tribunal de la jefa. Y se le está echando a la jefa. ¿Y cuándo va a haber? ¡Nox! ¡Pato, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Nada, nada! ¡Oye, emisor! La alcantarilla donde esconde los balones es una pudrición. Sí, pero ya sabes, ¿por qué no los puedo guardar aquí en mi casa? Ay, tu hermano quiere que te olvides del fútbol, Marisol. A lo mejor el pata tiene razón. ¡Qué bonito, Eddy! Detrás de Marisol como perrito faldero en vez de estar alistándote para ir a la escuela. Hola, mi hija. Hola, Camila. ¿Qué? ¿Cómo estás? Y arranca para casa antes de que tu padre se entere de que tú no dones de aquí. ¡Date la fecha fiesta esa que te haces! ¡Camila! Mi hermano se quemó. ¿Qué? A ver. Ay, mira un poquito. Ay, pata, yo de verdad creo que deberíamos ir al hospital. No, sabes que no me gusta ir a los hospitales, Camila. Ahí piden papeles y hacen muchas preguntas. Además, lo importante es que mi hijo no se quemó. Yo lo que no puedo entender es cómo a ti nadie te ayudó. ¿Y tu mujer dónde está? O sea, ¿cómo se le ocurre dejar al nene solo? Esta casa es de loco. No, esta no es verdad, pero se hace lo que se puede, Camila. Voy a ver a mi hijo. Patas. Mi hijo, yo sé que tú quieres mucho, mucho, mucho a tus hermanos. Pero tú no puedes con toda esta carga solo. Si tú no encuentras ayuda pronto, en cualquier momento van a venir esa gente de protección a menores. Y te los va a quitar. ¡Mamá! ¡No te lo buscas! ¡No está tu hija sin la contra! ¡Estoy adentro con mi esposa! ¡No lo había querido llamar! ¡Pero regresó de trabajo, borracha otra vez! Ok, ok, no se preocupe. Estamos aquí para ayudarla, ¿eh? ¡Mamá! 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 ¡Mamí! ¡Mamí! ¿Y quién les dio permiso para entrar a mi casa? Ni se te ocurra llevarte a la niña. ¡Quietado! ¡Aplistado! ¡Hadí en mí! ¡Quietado! ¡Quietado! However, you have the rights to remain silent. If you say it again, it will be held against you, in the court of law. Tranquila, que ya nadie más te va a hacer daño. You rule me, champ. ¡Ya! ¡Julian! ¡Julian! ¡Reytenshan! ¡Ya despierto a ti! Ya, Marisol, déjame dormir. Eso es un lujo que tú y yo no tenemos, ¿eh? Y tampoco vamos a tener electricidad si no la pagamos. ¿Qué hubo? ¿Y el dinero? ¡Dámelo! ¿Pudiste conseguir suficiente cash? Ya, aquí está todo lo que hice trabajando en carácter. ¡Déjame en paz, ya! Y si tanto te gusta dormir, pues no sé, acuéstate más temprano. No me voy a traer la cubeta de agua fría. No tengo para apagar la luz. No me apagaron en la estética. ¿Y qué? ¿Esta bolsa nueva? Marisol, es de imitación. No me costó casi nada. A ver, Rosa, ¿tú de verdad piensas que a mí me gusta estar pasando por el cuarto de mis hermanos cobrándoles? ¿Qué me viste cara de casera? Tú eres la hermana mayor. Se supone que tú deberías de estar pendiente de las facturas. A ver, ¿y el pata se quemó otra vez? ¿Fue muy grave? Ashley, Madoc se metió a la cocina. Just like you. He's your son. No estoy jugando, Ashley. Mira, le pudo haber pasado esto. Mira. ¿Está Ed bien? Es un niño, Ashley. Pues, ¿hasta Madocs bien? Entonces, deja de reclamarme. No fue mi culpa. ¿Y todas estas cervezas qué? No puedes beber así, Ashley. Wait, wait, wait. Let me see. Where is it? A ver. ¿Te duele? No, no fue nada. Oh, baby. Para ti nunca es nada, ¿eh? No tienes que dejar que te consientan y que te... Ay, Ashley. Yo sé cómo hacer eso, ¿eh? Esas heridas van a cenar más rápido. Si te dejas querer. Mamá, porque sabes que me gustas y te amo. ¿Eh? Ok. Pero también amo a nuestro hijo. Debes estar más pendiente de él. ¿Eh? Ok. 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 A los hombres se les domina con la belleza, Lili. Y si no, mira a la Ashley. Siempre logra manipular a nuestro hermano con eso. ¡Eh, apúrenle que me hago! ¡Dame, girls! Rosa, llevas media hora utilizando el spa. A ver, ¿y qué crees que haga? ¿Que salga con un ojo café y otro azul? Dame un momento. Pues sí, ya, quítate. Oye, yo también me tengo que arreglar. El baño de abajo sigue dañado. Hey, deja que Rosa se ponga sus contacts. Los necesita para parecer y venga. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿No es por eso que te pintas el pelo como una blondie y quieres tener los ojos azules? ¿Para que todos sus novios crean que naces aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A lo mejor él piensa que yo no le voy a decir nada. No, dile. Mira, papi. Está bien que tú te vayas a janguear y a parrandear con los panas. Pero no entre semana y toda la noche. Ahora te vas a tener que ir para la escuela trasnochado. ¿Ves? Tómate tú otra tacita de café, papá. ¿Tú no crees que sería más fácil si tú fueras normal como tu hermana? ¿Normal? Sí, normal. Papi, ¿es en serio? No. Mañana son las pruebas del club de soccer. Tienen su normalidad. Es una ingenua. A ver, ¿de dónde van a sacar ustedes los chavos para eso? Ese no es problema tuyo. ¿A ti qué te importa? Bueno, se me van para la escuela que es tan tarde. Vamos. Dios los bendiga. Pórtate el lío. Bendición, papá. Esto bendiga el bendición. No te metas en lío. Porfa. Sí, corre, corre. Que los viejos quieren la casa para hacer sus fresquerías, dale. ¡Eri! Mira, respeta a tu mamá. Chamacos nos respetan hoy día. ¿A mí? ¿Dónde vamos a sacar nosotros los chavos para pagar la escuela a la nena? ¿Cuál es la cajita que hay debajo de la cama? Bendito. Adiós vacaciones en Puerto Rico. Todo sea por viviendo los nenes. Gracias por comprender. Ya es bien tarde y me falta mucho todavía. A ver. Nosotros te ayudamos. Todos al mismo tiempo terminamos más rápido, ¿verdad? A ver. ¿Qué pasa? It's not working. Cortaron la electricidad. Y ahora vamos a tener que pagar la recolección. No, 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 no. Yo di mi parte, ¿eh? Hoy, hoy la diste, pero el otro día no. A mí no me haces. No me haces. No me haces. ¡Que esto es culpa de todo! Bueno, pero especialmente tuya, José María, que tienes que siempre estar trabajando como un esclavo y me haces vivir a mil encajones para estar pendiente de tus hermanos. So, dime, ¿hasta cuándo los vamos a mantener? ¿Hasta cuándo? Ya saben que Ashley es un parásito. Es tu puñada, Julián. Pero igual se la pasa todo el día chupando. Ni siquiera cuida a Maddox. ¿Y de dónde saca que el pata se nos mantiene si nosotros también trabajamos? Bueno, eso es cierto. Misoli, tú todas las tardes ayudas a tu hermano en el fútbol, ¿no? Pues sí, Eddie, pero no es suficiente. Mi parte de Ashley tiene razón. El pata se la pasa trabajando muchísimo para mantenernos casi, casi que ponen la mayor parte del dinero y pues no es justo. Ahora sí me tengo que conseguir un trabajo de verdad de uno que sí me deje lana. Algo de verdad como... como el fútbol de mujeres. Claro, claro. ¿Y por qué no? ¿Qué acaso no ha visto lo bien que juega Marisol? Nada, tú estás loca, hermanita. ¿Cuándo se van a dar cuenta ustedes dos que eso es algo para gente con dinero, no? Y si no, mira cómo nos tratan aquí. Yo sé que fui muy dura con tus hermanos, patas, pero... Quédate y pedimos algo rico de comer y de tomar, ¿no? Así te demuestro que sí estoy arrepentida. Please, baby. Necesitamos la lana, Ashley. Y yo quiero que tú estés pendiente de Maddox. Me exiges a mí que esté pendiente de Maddox y que sea buena madre y la tuya abandonó a tus hermanos hace cinco años. La deportaron. Solo espérame un poquito más. El abogado que contraté me dijo que hoy me tiene buenas noticias. El dinero que usas en ese freaking abogado lo pudieses usar en nuestro hijo. Oh, my God, I know. I know. I know. This city keeps getting more and more expensive every day. That's why I found myself a man that could give me what I need. Talking about disabled, that's him right there. He's ready. It's okay. Thank you. Ya le terminé de hacer las uñas a esa clienta Voy a tomar mi lunch break La próxima vez te lo prometo Te llevo un hotel Ya, ya, no seas tonto Por favor Mi cama es tu cama, mi amor Porque yo sé que Dentro de poco vamos a vivir juntos Mi vida, yo sé que tu familia vive en España Pero, ¿cuándo me vas a presentar a tus amigos? Rose ¿Cuándo? Es que realmente desde que llegué a este país Lo único que he hecho es trabajar Y lo que tengo son compañeros de trabajo No son amigos ¿Y qué tal si? Si yo te presento a mi familia Yo creo que ya es hora Y la verdad, con quedarnos aquí es suficiente No, no Puede ser, claro Pero lo que importa es que mi vida Es que estamos juntos Tú y yo Solo tú y yo Felipa, Felipa, Felipa Felipa, Felipa Felipa, Felipa Felipa, Felipa Dime ¿Tú me quieres? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué te demuestra eso? ¿Qué te demuestra eso? ¿Qué pasa, my friend? ¿No tienes hambre o qué? Sí, pero No se me antoja esta comida Así sí se le puede llamar Si no comes lo suficiente No vas a tener energía Para ir conmigo a los soccer tryouts Después de clase ¿Soccer tryout? Pero si en esta escuela Ni siquiera hay cancha de fútbol, güey Bueno Obvio, loca No te estoy hablando de la escuela Te estoy hablando del equipo Hilton Firefly Una amiga me dijo Que contrataron a un coach nuevo Y está arreglando Como un equipo Para profesionales De nuestra edad Pero esos clubes Cobran un buen de lana Yo no tengo Bueno Mis papis me dijeron Que si yo quedo en el equipo Y sigo estudiando Ellos están dispuestos A hacer lo que sea Para pagarme Qué chido, Genesis Me da mucho gusto por ti Ay, Marisol Pero no te pongas así, chica Con lo buena que tú eras A lo mejor te dan una beca Tú te imaginas Eso sería increíble Te cambiaría la vida, Marisol Tú sabes todo lo que pagan Los sponsors de marca Para usar el secreto Oh, man Ten cuidado Donde tú pones tu bandeja Igual no me lo iba a comer Muchas gracias Oye, entonces ¿Por qué no le dices a tu mamá Que te preparen unos burritos? Oh, sorry You can't try Porque la deportaron Mira Al menos mi mamá Tiene una excusa Para no cocinarme No como la tuya Que no le importa Si comes o no Hey, baby ¿Tienes un problema? A mí no hay toques ¡Ey, mi hermana! ¡No hay toques! A una historia donde la realidad Nos inspira a unirnos Para alcanzar nuestros sueños Mi familia perfecta